Acá en el punto digital estamos generando distintos talleres para la comunidad y bueno, si bien tenemos convenios con distintas entidades de la ciudad, este es uno que estamos generando desde nosotros, digamos, atendiendo a las demandas del público, que por ahí viene gente que no sabe cómo manejar un celular o cómo manejar una computadora y bueno, es dar esas herramientas básicas. Yo tengo la notebook y computadora también, así que me interesa y porque queremos capacitar dentro de la edad que tenemos, tratar de mejorar, aprender algo. Siempre es bueno aprender, todos los días se aprende algo nuevo. Y el curso se llama Preguntas Frecuentes porque la idea es de que también cae una retroalimentación con la gente, que la gente plantee cuáles son las cosas que quiere aprender, digamos. Tengo un montón de preguntas pasadas, sobre todo el manejo celular, cómo se bajan las aplicaciones y cómo se lentan esas aplicaciones. Con respecto a la computadora, manejar el home banking, todo eso, ¿cómo se dice? Servicios. Pagar, todos esos servicios que hay que pagar ahora y todo va a ser por tecnología y todo va a estar bancarizado, por lo tanto queremos aprender todo eso. Y más cosas sobre fotos, guardar fotos, manejar el pendrive que no lo sé, tampoco guardar fotos en el pendrive, todo, 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 todo. Hay para todas las edades abiertos sin restricción y si todavía se pueden sumar los martes de 11 a 12.